... Durante todos los años que me he venido dedicando a esto, a hacer programas de televisión con contenido de los hechos que han configurado nuestra historia reciente, o documentales, audiovisuales, donde su contenido era nuestra historia y nuestra cultura, uno de los momentos de mayor satisfacción que he tenido es que cuando realizaba un programa de televisión, que seguramente muchos de vosotros recordaréis, España en la memoria, tuve el atrevimiento y me propuse el querer llevarme a una banda de música al plató para que interpretara una serie de partituras de música que yo previamente iría a seleccionar y que conjugaría sincronizado con imágenes de archivo que tuvieran dichas imágenes que ver con el tema musical en cuestión. Pues bien, me costó muchísimo, muchísimo, porque llegué a tener el beneplácito de los mandos, de los militares, incluso del GEME de aquella época, pero tuve hasta llegué a tener un rifirrafe con la ya tristemente desaparecida y que fuera la ministra en aquel momento de las Fuerzas Armadas. Pero a lo que voy, ¿a qué banda de música me estoy refiriendo? Pues para mí, la mejor, no solamente por la calidad y la cantidad de instrumentos, sino por la historia que tiene. Me refiero a la banda de música inmemorial del rey número uno. Esta banda de música, su tradición, por ejemplo, es que es la que habitualmente siempre rinde homenajes a los actos de gran relevancia, como la entrega de premios institucionales nacionales y, sobre todo, la que rinde honores a todas las autoridades que nos visitan, jefes del Estado, reyes, etcétera, etcétera. La banda de música inmemorial número uno, que al final conseguí que estuviera conmigo para todos los que seguían en aquel momento, en aquella época, el programa, en el plató. Y se grabó. Recuerdo que se grabó un domingo por la mañana. Y esas partes de la grabación, yo luego me las trabajé en el estudio con las imágenes y ya como de piezas que fueran, con los invitados que yo tenía, otro día se grabó el programa. Lo mejor que podemos hacer y, en este caso, escuchar sobre todo, porque suenan a gloria, vemos y escuchamos a esa historia, nunca han estado en un programa de televisión, a la banda de música inmemorial del rey número uno. ¡Gracias! 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 y una gran persona por supuesto enrique eres una gran persona y ahora mismo yo creo que es algo muy muy emocionante lo de ecos de una contienda y es las músicas que durante esa terrible guerra civil entre hermanos se escuchaban en un lado y en el otro interpretada magistralmente pues por esta banda de música en memorial del rey número uno y con imágenes de archivo de esa guerra civil lo vemos y lo escuchamos y 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 ¡Gracias! 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 Hola, quiero informarles de que he decidido crear una tienda personalizada. Les explico. Si ustedes llaman al teléfono que aparece en la pantalla, yo personalmente les voy a atender. Para mí será un honor. Y les voy no solamente a proponer, sino podré escuchar cualquier tipo de sugerencia para poder adquirir parte del trabajo que vengo realizando hace ya algo más de 40 años. Documentales, programas de televisión, tocando lo que es la intrahistoria, la música en todos sus estilos, la copla, el flamenco, la historia del poc y del rock español, pero también la historia del cine, de la radio, de la televisión, la moda, la automoción y, ¿por qué no?, también las guerras. Desde la guerra de España con Cuba y con Estados Unidos, pues hasta la campaña de Sidney y la campaña de África con Abdelkrim, la guerra civil, los tiempos de la república. Todo eso lo van a poder adquirir en soporte de UBD. No solamente ya producción que tengo realizada y que ya existe en el soporte de UBD, sino que si, por ejemplo, ustedes me comentan y me dicen «Vimos una vez un programa suyo sobre la independencia de Guinea, pues yo les fabrico expresamente para ustedes ese programa que era la independencia de Guinea». Y también, si ustedes lo prefieren o les apetece, yo les puedo facilitar mi libro «España en mi memoria», con más de 100 fotografías a todo color y donde cuento cantidad de anécdotas con algunos de esos de más de 7.000 personajes que he tenido la suerte y el honor de poder entrevistar. Ya lo saben, al teléfono que aparece en la pantalla y les atiende un servidor, Alfonso Arteseros, personalmente. Por supuesto, el libro se lo puedo dedicar y cualquiera de los UBDs que ustedes me soliciten. Muchas gracias.